Me paso Terraria, pero soy clase True Melee, o algo así era el título. Buenas banda, estamos de vuelta en otro reto que la verdad grabé hace varios meses, Terraria pero en True Melee, los marazos estuvieron buenos, daño no había tanto y 3 tacos con todo. Antes de empezar quiero agradecerle a todos los que apoyan, pues ya no los recomiendo en XD, y también a los bellísimos miembros, los tequen muchísimo. Pero para no alargar esto a varias horas, los dejo con Me paso Terraria, pero solamente puedo usar armas True Melee. De hecho esto lo grabé antes, pero justo me voy acordando. Ya lo había grabado, o sea lo intenté grabar una vez, y pues como pueden ver ahí tuve que borrarlo, así que lo grabé dos veces, pero no pasa nada, aquí andamos. Lo primero que hice fue entrar al mundo y activar el modo muerte para añadirle sabor a la partida, e hice la caja de zapatos en la cual pasaría el resto del reto. Sabía que esto del True Melee iba a ser muy complicado, armas, no habían muchas y menos en Erly, pero el objetivo estaba en conseguir la de alguna corrupción y platino mientras juntaba cristales de vida en las cuevas. En una cueva encontré la herradura que nos ayudaría a evitar caídas, y como Carla me te añade planetoides con minerales, decidí subir con ayuda de la cuerda para cortar el oro que después convertí en platino para hacer armadura de platino. Armadura que su set aporta 4 de defensa y por cada 10 de defensa obtenemos una regeneración de vida, además de un 25% de velocidad de minería que fue útil para cortar el crimp de insuficiente y hacer la espada carnicera, que inflige un debufo que desangra los enemigos. En el espacio de nuevo llegué al planetoide para recolectar el pano que se encuentra en ese laboratorio, y las fábricas de batería para no batallar cuando trate de contractar al dredón. La espada que había crafteado no estaba mal, sin embargo la espada azote de la luz tenía un debufo que hacía más daño, así que la cambié para utilizar esta en las próximas peleas. Lo siguiente que encontré fue las botas de Hermes en un cofre de la jungla, en una isla flotante un globo, y en otra más adelante las Fledding Wings, a las pre-Harmouth que deben de buscar sí o sí porque facilitan mucho el early. En la jungla de vuelta encontré la tobillera de viento, y en el infierno me soltaron el arma que carrería todo el early, la Old Lord Oatsworth, algo así, que no es inglés. Esta espada nos convierte en trompos, y ya verán más adelante cómo carrió. Y cuando completé los 400 de vida, se llegó el momento de nuestra primera pelea. Y resulta que usé la Biome Sword, porque la página me la dijo todo mal, y pues tuve que volver a empezar, y afortunadamente no encontramos esta, espero que haga su daño. Que a ver, yo en un principio recuerdo que dije, no, esa arma no es, es un chosto, un chosto de daño es. Ok, de hecho la Biome Sword está buggeada, así que, bueno, pues yo pensaba que esta arma era muy mala, pero what the fuck, miren eso. Por cierto, ya vieron que cambié el tipo de portadas, espero les haya gustado, y no me hayan dicho qué es esta basura. No manches, facilito, la verdad me gustó un poco cómo quedó, aún falta mucho que mejorar. Pero esta cosa que nos da, no nos da más que el cream time, pero tenemos muchísimo de eso. Cuando derroté al ojo, creí que todo se facilitaría, pero estaba equivocado, pues más adelante me notaré con un boss. Pero el que sí fue muy fácil, fue el azotador del desierto. Para no perder tiempo y seguir avanzando, siempre es el azotador del desierto, no acuático, ya me regañé por decir el acuático. Continúo. Pues íbamos muy bien, ya iba a con... Ya había derrotado a plantera, iba muy bien en cuanto a ítems, la verdad, estaba muy bien todo el progreso que llevaba, solamente porque había usado la Biome Sword como en tres peleas, casi nada, ¿verdad? Todo el early. De hecho, está buggeada porque, por ejemplo, aquí me pega y pues me pega, ¿no? Y hace, uh, no mal. Pero en la otra, hacía como de, uh, uh. O sea, en un segundo, menos de un segundo, me quitaron tres cintas de vida, tres golpes así seguidos. Y yo de, espera, ¿qué ha pasado? Dije, yo dije, ah, está buggeado el juego. En alguna acuación se lo metieron en la cola y no era el arma que te quitaba la inmunidad de frames. Uf, qué bonito, qué bonito, qué bonito el damage, qué bonito el damage. Top, esta arma, perdónenme cuando dije que esta arma era muy mala, esta arma es lo mejor que he probado en early, yo creo que no era cierto, hay muchas cosas en el carlo, pero está muy bien. Miren, de hecho, nos dio el aerostone. El azotador del desierto suelto un accesorio muy bueno llamado aerostone. Este accesorio incrementa el tiempo de vuelo, velocidad de movimiento y el salto en 10%. Se los recomiendo bastante. Y es aquí donde llegué a la Torón. Simplemente me parecía imposible ganarle a este bicho. Así que en cambio, derroté al perforador para ver si podía conseguir un arma que me ayudara contra el cerebro. Es que no me mataron el bicho. Ok, ok. Qué bueno que aquí sí le pensaron los desarrolladores y dijeron, no, cuando aparezca le va a reventar al que esté ahí paradote, así que vamos a darle... Vamos hacia donde podamos. Vamos a seguirle bajando vida. Parece que lo estamos haciendo... Porque dije vamos dos veces. Es hecho muy complicado. En las... O sea, en el intento anterior me tocó corrupción. Ya saben que esto es aleatorio, no es de que me voy por uno nada más. Me tocó corrupción. Y fue muy sencillo, la verdad. Ah, que casi, casi. Ok, 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 ok. Corazones, corazones, corazones. Ahorita los agarrito, los agarrito, los agarrito. Los tengo que agarrar porque ahora sí. Ahora sí ya los tengo que agarrar porque así, ¿no? Vamos a seguir un otro así. Vamos a alejarnos un poco. Digo, también que tenemos... ¿Ya nos estamos muriendo? Ay, pensé que me alcanzaba el tiempo para evadirlo. Yo soy un hit, yo soy un hit. Ok, no sé por qué mi arma dijo... What the fuck? Y ya invocó el otro gusano. Ok, 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 ok. Este va a estar complicado igual. Y creo que aquí no vamos a poder usar ese arma. No va a ser que utilizar esta otra. ¿Por qué dirán? Porque miren la vida de aquel bicho. Está por morir. Voy a esperarme una barra verde para irle directo. Lo voy a tratar de atravesar porque tengo full vida. Tengo todo. No aplastó completamente. Ok, ok, ok. Ya, ya, ya. Ya nomás tenemos que enchuparle a este. Uy, no, yo pensé que me iba a matar. Facilísimo, banda. De este bicho no nos da una... Y cuando derroté al perforador, me di cuenta que no habían muchas armas, pero sí podía cortar el airelite. Así que lo siguiente fue invocar la oleada de Goblin para ir en búsqueda del duende chapucero, el cual vende la mesa Tinkerer y botas cohetes. Con las cuales hice las botas de espectro y relámpago. También hice el Magi Luminiscence, que multiplica la aceleración en .25. Y después fui a cortar el airelite para hacer el conjunto de globos. Accesorio que también les recomiendo, pues nos permite brincar 4 veces y hará mucho más fácil el esquivar los ataques de los bosses. También hice el Terragrim, las Frostbark Boots y armadura de los Pec, que su set nos da 5 de velocidad de movimiento y chance crítica. Además, hace que cuando nos golpeen sobre 25 de vida, soltemos plumas que sañan a los enemigos y explotan con el tiempo. Sinceramente, si van a ir True Melee, les recomiendo más la armadura fundida, porque esa da atributos para el True Melee. También hice las Feral Kraus y la espada de la jungla para ir por Kravulon y conseguir la primer mejora de la barra de furia. Supongo que esta me va a quitar más y me están quitando demasiado. A ver, a ver. El dicho apareció muy arriba, vamos a ir por él. No manches, ¿dónde está? Está muy complicado, banda. Y ahorita que me estoy despertando, dije, no manchen, me siento tan perdido porque todo esto ya lo había grabado. Y como que volverlo a grabar es de que, a ver, a ver, ¿qué hice ya? ¿Qué me falta por hacer? No había hecho, yo no había crafteado esto. Y ahorita, de hecho, dije, ah, pero ahí tengo tal ítem en el cofre. Y pues no tengo nada porque acabo de empezar otra vez a grabar. Cuando derroté a Kravulon, conseguí el Mushroom Plasma Root, con su libre que incrementa la duración de la barra naranja en un segundo. Y después de todas esas mejoras, pude enfrentarme con el cerebro de tu culo y, por fin, derrotarlo. A ver, vamos a intentarle. Pues así mucho que digas, no se acercan tampoco, ¿eh? Vamos a ir con esta. Pero a ver, este bicho es innecesario. En parte innecesario. Me crea conflicto. Con esto le he quitado muchísimo en cuanto a daño puro, pero no tiene ningún debuffo fuerte. Cuatro por pick no es nada, la verdad. Me encantaría tener la barra verde antes. Que esta chingada máquina, bicho. ¿No te vas a ir para atrás? No nos mata, no nos mata, no nos mata, no nos mata. Sí nos mata. O sea que ahí, justamente con la espaldaña le puedes enchufar. Sin miedo a que te reviente y, pues, facilísimo. Cuando derroté al cerebro, fui en búsqueda del Hearthstone al infierno para hacerme la armadura fundida. Que esta sí es perfecta para nuestra clase, pues su set nos da 10% de daño melee y 20% extra si vamos de True Melee. Pregúntenle a este boss facilito cómo le fue con este daño. Pero primer intento contra el esqueletro. No jale nos mata 10 veces. Espero que no sea el caso realmente, porque también quiero... Pues avanzar, no avanzar. Quiero terminar de grabar hoy la primera parte. Por supuesto que lo voy a hacer. Realmente ya le agarré el ritmo al Terrarias. Hay veces que la cosa esa no me da tiempo ni de reaccionar que puso la marquita. Ahorita se queda viendo la marquita nomás el bicho este. Sí está en Death Mode, ¿no? Death Mode está activo. Ok, ok. Me asusté. Dije, a lo mejor no está en modo Death Mode y tiene que volver a empezar a grabar. No, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a lo seguro, con esto lo estamos haciendo muy bien Así que con esto mismo vamos a seguir Y lo reventé, vamos a lo reventé Facilito este dicho reporte en la jungla En este punto de partida solo faltaba el dios slime Y muro de carne para pasar a Harmod Pero antes de esas peleas hay unas cuantas mejoras que deben hacer Al derrotar al esqueletron llega al clothier Un NPC que vende la counter scarf Una alternativa al escudo de Tokulo Pero eso atraviesa en igual de rebotar Y en la dungeon deberán encontrar el escudo de cobalto La mura masa y llave de obsidiana El escudo de cobalto lo transformé en el escudo de obsidiana Y también hice las terra spark boots para tener más movilidad en la próxima pelea En los cofres del infierno encontré la lanza oscura Que no se la recomiendo para nada Y también encontré la forceful blade crest Espada que, a ver, no está tan peor pero a mi no me gusta Pero con estas pocas mejoras Se llegó el momento de enfrentarnos al dios slime Estas armas, por lo pronto vamos a ver como nos va con esta Ya saben que esta no me gustó porque esta tengo que estar viendo No tengo el mejor DPS No lo he hecho, no lo he conseguido Más bien el vendedor no lo... El bicho que los vende no ha venido vendiéndolos Le voy a picar a nadie para tomar unas cuantas potis Y... Yo creo que voy a seguir con esta realmente Y que bueno tener un arma que dispara A ver, dice true melee Ay sorry pero dice true melee Obviamente no lo voy a poner de frente ahora si Ahora se me lo voy a poner de frente Dice que le puedo pegar otro A ver, dos hits ahí no me agradan dos hits ahí Tengo pociones de 50 porque tengo pociones de 50 Ok, ahí se paró uno Y este, estos 100... Bueno, estos primeros 20, 10 bandas casi Han sido yo solamente rodando Ha 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 ¡Ah! Al menos no es como en el otro que en un segundo me reventaban ¡No! ¿Por qué otro para allá? ¿A poco tenía el mouse ahí? ¿Cuánto le queda? 1% y al otro le queda 6% ¡Ay! Van a hacer pelea muy larga cuando se me había olvidado Completado banda, qué complicado, no complicado sino que eterno se me hizo El dios slime suelta la gel de electrolitos, consumible que incrementa en 15% el daño de la barra de adrenalina y su reducción de daño en 5% También suelta un material con el cual crafteé la espada de la noche y súper rápido pero importante, derroté al rey slime para conseguir el solidificador y con éste hacer la mesa del static refiner, que sirve para hacer la armadura de static gel La armadura que sucede nos vuelve inmunes por un periodo extendido de tiempo al ser golpeadas por más de 100 de vida nos da un salto extra e incrementa en 12% la velocidad de salto Ok, igual no me la puse porque siento que es mejor la armadura fundida Lo siguiente en hacer fue el Minecraft o Platform Builder Un ítem añadido por el UFK que hace una plataforma de un externo al otro del mapa y rompe todo lo que tenga enfrente Este ítem se los recomiendo pues les ayudará a ahorrar tiempo Y banda, ni yo me esperaba que esta pelea fuera tan facilita Ok banda, antes de que chingada madre se cayó el micro Antes de que aparezcan bichos Esto va a ser una de las peleas más complicadas que vamos a tener banda Sin duda hablando de aparecer bichos Esto va a ser una pelea más complicada ¿Ya morí? ¿Cómo que me morí? ¡No! 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 El muro de carne suelta el Demon Heart Que incrementa el número de accesorios en uno Y a diferencia del vanilla El calamity solamente libera el primer tier de minerales en Harmod El paladio y el cobalto Los demás se desbloquearán cuando derrotemos a los mecánicos En casa con la operadora compré bolsas del muro de carne Para conseguir el Breaker Blade Espada True Melee que nos cargaría con los mecánicos Y para tener un poco más de movilidad Crafty las Skyline Wing Alas Pre-Harmod Que dan 6.25 de velocidad horizontal Y 80 de tiempo de vuelo También crafty el guantelete mecánico Que nos da 12% de daño Y velocidad melee Además de un 10% de daño verdadero Lo siguiente fue ir por almas de noche y de luz Para enchufarle al boss más fácil de este juego El Skeletron Prime Espero no salga tan peor No sé bien de armas como vamos Supongo que con esta lo vamos a hacer Y por qué no tengo Ah... No consumí pociones Sí, se me consumieron las pociones Chale, no pasa nada Sí pasa, quita demasiado Pero con esto lo vamos a derrotar Con este espadón Lo mejoré Sí lo mejoré Yo creo que con esto va a ser suficiente Tengo que jugarle desde lejito Porque al final me revienta La verdad No tengo buena armadura Como pueden ver Traigo la de Molten La... Traigo esto porque nos da más daño melee 20% extra de daño True melee Este bicho Es castroso Es castroso Es fácil Castroso Es torboso Miren a poco si le pegas el brazo Se queda en modo tieso En cuanto tenga la barra verde Voy y me la pongo de frente Cuando tenga la barra verde Voy y me la pongo de frente Es la basura que tiene No, yo le piqué Banda, yo le piqué Yo le piqué Como me le fui de frente Pero es que se aleja Pues le corre a nosotros Tengo potes Así que vamos a seguirle haciendo damage Ahora si no se te va el brazo Perfecto Vale, le queda uno Pero miren, miren Nos está corriendo Anda, nos está corriendo el bicho Nos está corriendo el bicho ¿Cómo la ven? Ven para acá No quiero que te alejes Ahora bicho ¡No! Ahí vas para arriba Ahí vas para arriba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En un detuvir a ti Un juego ilimitado El bicho se va Ah, ya se puso Ya se puso Chistosito Anda Ya se puso Ahora si quiere los madrazos La verdad Este boss Es regalado Anda Es más Castroso Por eso mismo Que corre ¿Cuánto le quita eso? 700 Esta otra Lo mismo Ahí se dan Ahí se dan En cuanto a damage No quita más la otra ¿No? Vamos a ver Cuando se acerque de nuevo Tengo que mejorar El charme este Para el tema De las pociones Ilimitadas Se quita Exageradamente Más esta Muy bien Muy bien Mucho daño ahí Vamos a evadir aquí Y Nomás termina Hacer esa basura Nos la ponemos de nuevo Con La barra roja No Eso de estar correteando Los bosses No es lo mío Lo bueno Que más adelante Ya los bosses Son los que te corretean Estos están en modo fácil Yo creo Porque Ok Ahí dejé que me pegara Para enchufarle también Porque le queda 5% 4 3 2 Facilísimo Este bicho Sáquelo en el juego Al derrotar al primer mecánico Se liberaron por el mapa El mitriller y calco Los cuales miné Para hacer la mejora del yunque Y con este hacer las alas de ángel Que nos dan 20 más de vida 10 de defensa Y 2 de regeneración También mejoré la counter scarf A la bufanda evasiva Porque eso nos incrementa En 15% El daño verdadero Y con esas mejoras Estaba listo Para la siguiente pelea Vamos a enchufar el bicho Ya tengo El cosmolite Así que ya esto va a ser Mucho más rápido De avanzar Y vamos bien Vamos mal La verdad Si ya lo puedo mejorar Es que no sé qué mejorar No tengo internet Digo no puedo ver Qué cosas debería llevar En este punto Pero bueno Ya empezó Ya empezaron los madrazos Ahora sí ¿Cuánto estoy quitando? Mil Esta otra le quita Un poco bastante más Ok 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 Entonces vamos a pelearle con esta Con la barra de esta Espero quitarle un poco más A menos de que se pegue Una buena torcida Ahí justamente Como esa Y nos enchufa Y le quitó muy poco Para darle pegando En muchos segmentos Siento que le estoy pegando Muy poco Va a ser muy complicado Anda eso Nomás tenemos que evitar Que nos muerda Nos estamos jugando Muy poco Siento De hecho Son todas las pociones No ahí me faltaban Pociones justamente Con razón Sentía que empezó A flojear muchísimo La curación El daño Todo Y pues ahí estuvo El porqué Incluso la vida No vamos bien De hecho armadura Me puedo cambiar La armadura Me encantaría cambiarla Porque ya la demolten Siento que ahí quedó Ok Ok yo pensé Que ya Porque ya tenía La barra verde Ahora sí Ahora sí La barra roja Digo 2% Facilísimo No la verdad Sí estuvo complicado Al derrotar Al segundo mecánico Se liberó La damantita Y el titanio Con el cual Mejoré la forja Para seguir progresando También compré Chingo cosas Con el tinkerer Y crafté El charm De los mitos Accesorio Que nos da Regeneración de vida Reduce el cooldown De las pociones En 25% También hice El berserker globe Accesorio Que nos da 8 de defensa Incrementa la vida Máxima En 45 Nos da 12 de velocidad Melee Y 10% De daño verdadero Para con esto Derrotar a los gemelos Y completar La etapa De los mecánicos Uy bicho Pero es que me cae gordo Voy directo Por este castroso Este castroso Nomás corre Ok Le bajé bastante Creo que cuando Ahí dio las vueltas Incluso creo que Me voy a enfocar A destruir uno No le hace que Después tenemos que Batallar Esperando al otro Es que me lo tengo Que poner así Y si me lo pongo así Por seguro Tomo golpes Y estar agarrando golpes A ver con esta otra Si las llamas malditas Le hacen un poco más de daño O tratar de bajarle vida Al otro Pero es que el otro No se va a dejar Voy a intentarlo Voy a intentarlo Me lo voy a acercar a ese Como dije No se va a dejar Ahí tiene la poti Muy mal Porque nos entró El cooldown A tope Y está un golpe ese Ese ya está afuera No dropeó corazones Vamos a utilizar Esta otra arma Porque si no El bicho Nos va a estar Pegando muchísimo Eso es fácil de esquivar Como digo El problema Es ser pegarle Es el único detalle De este bicho Ay Ahí estaba El hit Muy bien Muy bien Por fin Ya tenemos esto Con los lingotes Que soltaron los mecánicos Crafty la armadura bendita Que su conjunto Nos permite evadir Un ataque cada cierto tiempo En cuanto a armas Crafty la cungnir Lanza que hace bastante daño Pero no dispara nada Crafty el escudo de ang Mejoré las botas A las angel treats Y como el video Que había grabado anteriormente Era uno de lanzas Sabía de una Que contaba como el true melee Y además hacía mucho daño Así que corté lo suficiente Para ser el invocador De brimstone elemental E intenté derrotarlo Como ya queda muy poco Y ya que termino De grabar todo Fatal 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 Lo estamos haciendo Aquí la verdad No miro los prequiles Pero es que este bicho Me cae gordísimo Porque se va para arriba Y allá arriba ¿Dónde lo voy? ¿Cómo lo voy a pegar? Pero no sé Hasta qué punto Hace el rayito Miren por ejemplo Ahí tiene barra verde Y el bicho No va a venir a los madrases El bicho directamente Le saca No, pero no te pongas En modo tortuga Justamente Cuando hago eso 20% La verdad Esta pelea Ha sido mucho mejor Que las anteriores Qué bueno Porque estaban Lamentables Las anteriores Estaban Así mal 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 De hueva Porque Larguísimas Larguísimas Me caí Me enchofó bastante Y eso todavía Me está bajando vida Fácil creo Vamos a esperar Que venga de nuevo La pregunta es Si yo le corro No me sigue Ok, ok, ok 8% Van 8% Y más los madrases Que le enchofé ahí Ya se tiene que morir Ven para acá Lo que costó esta pelea Bando No sé Lo que costó Qué asco de bichos Que nomás corren Este bicho no nos da nada A nosotros ¿No? Cuando lo derroté No soltó la lanza Pero con la operadora Compré más bolsas Para conseguir Brimlands Esta lanza creó Explosiones de Brimstone Cuando golpeamos a los enemigos Y fue muy útil Contra Plantera Y el Calamitas Así que lo siguiente Fue hacer el área Donde se armarían los madrazos Y juntar las frutas De vida suficientes Para alcanzar Los 500 de Villa Máximo En mi caso 545 Porque tengo El guante Berserker Y se llegó El momento De una de mis peleas Favoritas Plantera Hay mucho bicho estorbando No sé por qué Pero ahorita se van a ir todos Por ejemplo Ahí este Si me molesta Bueno Todo realmente Pero por ejemplo Ya me pegaron Ya me quitaron barra verde Y a este bicho De hecho le voy a hacer Un poco de zoom Para estar más pendiente Exactamente De cómo tenemos que activarlo Va a estar muy complicado Va a estar complicado Banda Pero Se puede Se puede Porque Ya lo derroté una vez así Dos veces creo Una en la solo lanzas Y la otra En la que grabé Pero pues Ya ven que Tuve que volver a empezar a grabar Ah pues sí Se puede El problema Es que corramos con la misma suerte Que los en puntos anteriores Porque este plantel No se quite mucho Pero Ya Yo creo que en este punto Lo voy a enchupar con esta Pero Bajamos 50% Banda Un caso de zoom Aquí no transformó Sorry si bajan los frames mucho Pero es que esta arma Re bien Para estos bichitos No se puede Me da ansiedad Me da ansiedad La verdad Esa pelea me da ansiedad Ahí Me lo puse Ahí Lo veo Ahí No yo creo que ya Tenemos mucha vida A menos que me hagan Instaquivo Algo raro O Se ponga el arma Que usé En los Intentos pasados Que me daba Me derechaban los bichos Ya Ay perfecto Anda Plantera Suelta los Living Shards La llave del templo Y también libera Electoplasma En la dungeon Sinceramente En este punto No sabía que armas hacer Sentí como que me atoré de nuevo Pero con el perenil Que liberó Plantera Crafté el Feral Climor Que no la hagan La verdad Ni supe como se pronuncia Porque así de relevante fue También hice la Majestic Guard Que tampoco hagan Y como no se No manchen Habían armas bien cool Y como sentía Que no había Muchas opciones Para avanzar Decidí ir directo Por el Calamitas Para ver si este Soltaba algo Que ayudara a la progresión Y ya Ya veo armas Decentes Al menos que A ver No se Ven bicho Imagínense No le estoy pegando Me le puse enfrente Y no le estoy pegando Bueno Va a ser complicado esto ¿Por qué? Porque a los bichos Le encanta correr Miren Perfecto Como digo Esa pelea Muy sencilla Y por ejemplo Si voy contra Leviathan Va a ser una pelea Porque el bicho Tiene mucha vida Tal y tal Va a ser una pelea Larga Aburrida Entonces así Conseguimos armas Que nos mejoren el daño Y ya han simplificado Mucho mal Otras peleas Porque si no faltan bastantes Que no hemos saltado Por ejemplo Cryogen es uno de esos Pero ya está Aparte el relleno Así que Seguimos aquí En esta otra Quisiera acercármela Así como Justo como ahorita Pero seguimos enchufando La misma Y ahorita Van a salir Los otros Botcillos Y ya mire Que arma Me voy a hacer De hecho Me voy a hacer Esta que se llama Anarchy Blade En un principio Para seguir Progresando Y después Me voy a hacer La Omni Blade Y pura cosa así Rara Ay por fin Por fin Ya se ven estos bichos De hecho No quise Dasear Desde aquel lado Pero el teclado Y pues al final Tuve que seguir Daseando No es que tengan mucha vida Sino que tengo muy poco daño Y no me les puedo acercar Y no me les puedo acercar mucho Pues porque como pueden ver Su dash Casi me alcanza Hasta donde estoy Como el ojo castroso Que nomás corre de lado Ok Ya queda calamita Bueno Sí, sí calamita Y a ver si puedo hacer la misma No Se está alejando muchísimo Así me gusta que corran Bien dicho No, 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 no Cómo me detesto Los bichos Anda Esto de ir The True Meal El problema no es Estarle pegando Los bichos Sino estar correteando Los Perdidas las armas Deberían ser más Más largas No sé Ok Esto esquiva fácil ¿Qué pasa? Facilito este bicho, bando. El calamito solamente soltó las cenizas que se utilizan para invocar al supremo calamitas y la Broken Hero Sword, con la cual hice el Anarchy Blade, espada que ayudó en la siguiente pelea contra Leviathan. ¿No? Aunque se le quita. Me encantaría enchufar una barra verde, pero no creo que podamos cargarla, la verdad, en esta pelea. Va a ser complicadísimo, banda, la verdad. De hecho, quiero pegarle con esta, porque a esta le quita mucho más. ¡Ah, ya salió la anita! ¡Perfecto! Ya nos podemos enfocar en la anita. Vamos a pegarle con esta. Vamos a pegarle con esta. Y el Leviathan se merece una buena patada también. Ok, ahí me quitaron la barra verde. Y es que el bicho nomás está corriendo. Si se pusiera quieto, justamente así, le bajaremos bastante vida. No es el caso. 2%, 2%. Ahí está. Ven para acá, tú, Leviathan, ahora. Te encanta estar estorbando, ¿verdad, bicho? Te encanta estar estorbando a ti. Ven para acá. No, ahí no. Por ejemplo, no fuera el bioma. Ven para acá. Vamos a pelear acá. Vamos a un lugar donde no haya nadie, Vegeta. Se volvió a caer el micro. No te creo, no te creo, no te creo. No te quiero. No te quiero. Qué asco de bicho No, qué asco de bicho, qué asco de micro ¿Por qué se está cayendo tanto? No entiendo, no entiendo El Leviathan suelta la green side Y el community Que ese accesorio es posiblemente el mejor del juego Pues mejora todos los atributos del personaje a medida que vayamos progresando En ese punto nos da todas estas mejoras Que no se las leo porque es mucho y no sé leer Así que mejor les digo que tomen agua Hagan ejercicio y le den like Porque ya va medio video y no le han dado No sé qué esperan Y ahí vamos muy adelantados Y había olvidado pelear contra Kryogen Este bicho no me gusta pero es necesario para cortar el Kryonite Y hacer los Life Halloys Así que lo siguiente es Kryogen Cuando corté el Kryonite que soldó a Kryogen Crafté el Asgard Valor Accesorio que es una mejora del Skull de Aang Y este nos da 16 de defensa, 20 más de vida Pero lo más importante es que nos permite dashear atravesando a los enemigos Así que pudimos quitarnos la bufanda evasión Y en mi caso la reemplacé por el Bloody Worm Scarf Accesorio que nos da 7 de defensa, 7% reducción de daño E incrementa en 7% el daño Y la velocidad de Melek Pero creo que era mejor tener la bufanda evasiva Porque era 15% de daño Y como las alas que tenía no estaban ayudando Que no recuerdo cuando hice las alas de mariposa por cierto Decidí ir en busca del Gusano de Trufa Para pelear contra el Duque Fishroom Y yo les recomiendo ir por este boss lo antes posible Porque con este podrán conseguir muchas armas Que les facilitará el progreso El Duque Fishroom soltó las Fishroom Wings A las que dan 8 velocidad horizontal Y 180 a tiempo de vuelo Para con esta última mejora Poder pelear contra el Golem ¡Ay! ¡Tapa feca! Por el Golem No, me había soltado el teclado Quiero ver qué le va a hacer más daño Al parecer esta arma funciona muy bien contra este bicho Porque las lanzas estaban espantosas Cuando el tipo Ah, pues ya lo vieron Yo no lo he visto Pero yo lo que recuerdo Estaban espantosas No, me había soltado el teclado Ok, lo bajamos bastante Misma operación No, vamos a A nada, vamos Vamos a enchufar el bicho para que No, a matarlo anda No le puedo seguir pegando porque Por eso ahí mismo nos va a matar Necesito curarme Me falta mucho para la Potti Tenemos que evadir nada más Esto va a ser Prender el Ultra Instinto un segundo O dos O muchos más realmente ¿Cómo no se pone una esquinita como ahorita? Aquí, aquí Justamente aquí No, ya se anda moviendo Después de la tunda que le pegué Teniendo que curarme Porque a mí también me dieron una buena Pero ya Al destruir la cabeza Va a ser Más sencillo Quiero creer Ok, ok Sencillo Dice Estoy a punto de morirme ¡Gracias! 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 El golem nos soltó al pico sierra Pero es importante derrotarlo Porque hace que aparezcan los sectarios en la dungeon Y también libera la plaga en la jungla Así que antes de ir por el cultista Decidí por el placebringer Goliath Para conseguir una lanza Que facilitaría mucho la pelea contra el lunático Pero antes Crafté un arma llamada Lucrecia Y una lanza llamada Vulcanite Que simplificaron muchísimo La siguiente pelea Ok, banda Vamos ya contra Antes que se ire bichos Este otro bicho estorboso A ver, me cambié de arma Espero que hayan Hagan lo suyo Al menos tiene más rango Ya con tener más rango Puedo ir por la Emperatriz de la luz También hice la lanza Pero la lanza no sé qué tan Confiable sea No sé si esta fue la que utilicé Cuando peleé contra este en las lanzas Hay mucha basura porque Ok No, sí, sí Uno que otro sí cuela Pero por eso ahorita O sea, entre el escudo y esta otra arma No alcanzan a cruzar sus bichos A ver, ya sé si tiene que morir No creo que me va a matar Me va a matar, banda No, al final me mata Lo lamentable que sería Que me hubiera matado ahí Con la operadora conseguí la DC Spike Esta lanza revienta Cosa mala a los enemigos Aquí hay bastante relleno, banda Pero se los voy a super resumir Fui a derrotar a la Emperatriz de la luz Para conseguir un accesorio Que les recomiendo Para cuando pasen al Post Moon Lord La Emperatriz de la luz Suelta la Swarming Insignia Accesorio que incrementa El tiempo de vuelo en 25% Y la velocidad de movimiento y salto en 10% También nos soltó un arma True Melee Y como sabía que los madrazos que seguían Iban a estar bastantes duros Crafté la armadura de escala abajo Para tener un poco más de defensa y daño Lo siguiente por mejorar Era la barra de adrenalina Y la siguiente mejora Era la suelta del Crowlon Prime Así que cuando se llegó la noche Le enchufé a este bicho Para conseguirla Que es por lo que venimos Y también nos da la mejora Para la barra de la vida Quiero ver si... Es que si le quito Pero estarle pegando con eso Es muy rico y también A ver Mil militante Y con esta otra No, vamos a hacerle con esta Realmente se hace más daño este arma Digo esta armadura Porque estoy muy seguro De que la armadura sea buena Está en recomendados Pero recomendados De quien Porque pueden ser de las armas Que yo recomiendo Ya saben que yo recomiendo pura Ya no juego Ya no juego ningún MOBA Porque también juega puras tonteras Decía Voy a DC jungla Y ganábamos Y ganábamos Lo que pasa es que Después los otros No hacían nada Y por el lane El equipo El equipo Nomás viendo Comiendo mosca Y yo pa 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 Reventaba aquí 900 de crítico Un bicho Y mi compi El support con daño Pero con daño Y que quitaba 200 máximo Y pues no obviamente Porque es un support No, 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 no Qué coraje Acabo de desbloquear Recuerda Vietnam Pero Crabulon Prime Derrotado El Crabulon Prime Suelta la Starlight Fuel Seal La segunda mejora Para la barra de adrenalina Que incrementa su daño En 15% Y la reducción de daño En 5% Y lo último pendiente Era cortar el meteorito Al vio infectado Ese meteorito Se puede cortar Cuando derrotemos A las tromdeos Así que este Fue el siguiente boss Con el que peleé Pero se los resumo Porque la verdad Esta pelea es muy larga Y aburrida Este bicho es muy fácil Pero tiene demasiada vida Aún así Cuando lo derroté Pude cortar el meteorito De este bioma Pero no lo van a ver Porque creo que se me olvidó Tomar la captura Y para obtener La última mejora posible Hasta este punto de partida Derrotear al Ravager Para conseguir la Infernal Blood Y mejorar En otro segundo La barra de adrenalina Y sinceramente Banda Como este video Lo grabé hace meses Y ahora estoy haciendo Los más resumidos Sin tanto relleno Este guión se me ha hecho Mucho más pesado Porque hay bosses Que son innecesarios No hay necesarios Pero pueden hacerse Más adelante Así que posiblemente Muy posiblemente Resuma muchas peleas Y solo ponga Las partes donde lo derrotamos Para ahorrarles tiempo A ustedes Y así tengan tiempo Para darle like Y tomar agua Pero ahora Por fin Después de tanto relleno innecesario Hemos llegado Con el cultista La última pelea De esta primera parte Del True Melee Que alguien nerfea al minero Vamos a invocarlo Fueron muy complicados Por el tema del rango Y todo eso Pero a ver Utilizaré la estrategia Que utilicé la otra vez De ponérmela de frente O la voy pegando con esta ¿Qué opinan? ¿Cómo me encantaría Hacer esto en directo? Anda Pero todavía no he probado Cómo fueron los otros 100 días Así que pues no puedo Ya que termine de editar Los otros 100 días Que hice en directo Y a ver si los demás También los hago así De hecho le quito muy poco Nada más eso tengo que evadir Yo creo que es el único ataque fuerte Que tiene el bicho Me lo voy a poner aquí Un segundo A ver Me dio dos hits Eso de verdad ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Este? Sí, sí Ok, ok Mientras no saque rayos Todo bien Ay, hablando de rayos Eso quita mucho Estar lo más roto Que en el juego se me hace Oh, Dios Necesito curarme Vandalito curarme Le voy a evadir Unos segundos Mientras me curo Mientras regeneró la poción Más bien Porque si no Esto no me puede pegar Esto no me puede pegar Es muy fácil de evadir Eh, es este de acá Poti, poti Por favor, poti Perfecto Eso no me puede pegar Eso quita mucho Valiendo Ay, sí se pudo No, otra vez lo matamos igual Cuando se repitió El cultista suelta El manipulador antiguo Y también comienza Los eventos de los pilares lunares Así que para la siguiente parte Nos esperan madrazos buenos Aún así puedo decirles Que ir True Melee Es mucho más fácil Que ir con solamente espadas Por alguna razón que desconozco Pero para no alargar este video Muchísimas gracias Por llegar hasta acá Los te cae muchísimo Y tomen agua Más allá psychiatra No, otra vez lo matamos a cadaorka Aún así kıskésite Altyazbok